¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Raúl Tortolero desde algún lugar del Bajío. Hoy estamos con una invitada muy especial, muy importante, muy querida, que es nuestra diputada federal del PAN, Teresa Castel, del Estado de México, Distrito 34. Ella pertenece a varias comisiones, a la de turismo, a la de desarrollo social, ¿me comentaste? Sí, así es. Y bueno, ha sido realmente ya muy valiente en las posturas que ha tenido para la defensa de la infancia, para la defensa de la vida, para la defensa de la familia. Es decir, es una persona con un perfil muy interesante que realmente necesitamos tener en nuestra Cámara de Diputados como una representante valiosa. Y también ha sido víctima, por desgracia, de estos embates del supremacismo progresista, de la ideología de género, que supuestamente servía para defender a las mujeres, pero no sabemos a cuáles, porque a nuestra amiga Tere no. ¿Cómo estás, estimada Tere? Bienvenida. Bien, muy bien. Bien, doctor. Muchísimas gracias por el espacio y agradezco la oportunidad de poder expresar los puntos de vista, ¿no? Acerca de cómo está afectando a la vida de toda la familia, incluyendo lo que son mujeres y niños y también los hombres, por supuesto, el embate progresista que ha llegado con Morena y con este gobierno. Así es, por desgracia. Platícanos de en qué estatus está esta iniciativa, cómo se llama la iniciativa, qué intentaba defender. Sí, mira, son, la iniciativa habla acerca de dar castigo, una sanción penal a quien manipule, influya o coaccione a un menor a cambiar de sexo o a reasignación de género. Y en eso se basa la iniciativa, porque pues vemos muchos casos donde nuestros pequeños son manipulados, son vestidos de colores, son maquillados, son pintados en un ambiente propenso para que ellos tomen una decisión que no están preparados para ello, ¿no? Por obvias razones, los niños todavía no terminan su desarrollo y esto puede ser realmente algo que marque para siempre su vida al estar teniendo acceso, sobre todo a gente que pretende cambiar o influir en su manera de pensar y de comportarse, ¿no? ¿Tienen los papás derecho o los tutores, estimada diputada Tere, a vestir a sus hijos de una cierta forma, vamos a decir, a influenciarlos para que se presenten como si fueran de otro sexo? ¿Tienen derecho? No, no tenemos ningún derecho, tenemos que ser responsables en el desarrollo de nuestros pequeños y estar nosotros manipulando a los pequeños siendo sus padres o siendo tutores o responsables de ellos, pues es un abuso y es un delito que debe de castigarse y eso es lo que yo pretendo con esta iniciativa, ¿no? Porque no quiere decir que si tienen una confusión que es normal porque todos hemos vivido el trayecto del desarrollo de nuestra pubertad y por supuesto que estamos sembrando lo que va a ser nuestro desarrollo como adultos y bombardearlos con información de la cual ellos no están preparados para recibir, pues por supuesto que es un delito. Hay que orientarlos, hay que llevarlos, hay que acompañarlos, pero no hay que influenciar sobre este tipo de cosas que cada vez vemos más común que hacen con ellos, ¿no? ¿Y cuál fue la postura de la gente de Morena en general respecto de tu iniciativa y qué embates has recibido, qué ataques has recibido por defender a la niñez? No, bueno, pues lo hemos visto cuando inició América Rangel con esto en su diputación local de la Ciudad de México, cómo fue agredida, cómo llegaron al Congreso local intentando tener acceso a ella y bueno, pues un gran peligro, ¿no? Que corrió América en esa ocasión y todos fuimos testigos en la televisión y en los medios de cómo, por pensar diferente y por proteger a la niñez en un tema tan importante cómo es su desarrollo, ella es totalmente amenazada, amedrentada, acorralada y yo, por supuesto, al conocer toda esta causa de ella me parece que es lo correcto y lo justo que también lo hagamos desde el nivel federal y no solamente en la iniciativa que ella presentaba sino también adicionarle la manipulación o la influencia o la coacción que para mí me parecía también indispensable que estuviese ya de una vez puesto en una iniciativa con un castigo que fuese contundente, ¿no? A quien hiciera esto con los pequeños. Claro. ¿Y qué piensas que hay detrás, diputada, de esta violencia que se ejerció contra América y que ahora también se está ejerciendo contra ti? ¿Por qué hay gente que está tan indesesperada porque se acepten ciertas manipulaciones a los niños? ¿Por qué hay gente que es capaz de atacar a los que tenemos un perfil más conservador de defensa de la vida, de la familia, que protegemos a nuestros hijos? ¿Por qué hay ese odio? ¿Qué intereses hay detrás? ¿Qué disiernes tú que hay? Bueno, sin duda es la imposición, la imposición a una ideología de género y hacer ver una fantasía, obligarla a los demás a verla como una realidad, por lo cual nosotros no deberíamos de estar permitiéndolo, ¿no? Y el hecho de que nosotros nos pronunciemos en contra de estas fantasías, pues se ocasiona que seamos agredidas por ser quien sí toma la batuta y toma la bandera de la defensa de los niños, de la defensa de las mujeres, de la defensa de la familia, de la defensa del pensamiento que nosotros creemos, que es el correcto porque está basado en la biología y en la ciencia, ¿no? Entonces, ese es el embate porque, bueno, pues tú no puedes regir la vida por una ideología, porque entonces lo que pretendes es que todos vivamos en una fantasía y no se puede, no se puede porque lo estamos viendo. Así es. Bueno, por ejemplo, en este caso de la ideología de género, para los que no estén muy enterados, ¿no? La ideología de género, pues propone que uno se presente como aquello que percibe. Si yo me percibo como una niña de tres años, pues entonces el Estado debe validarme que yo soy una niña de tres años. Eso ya es una aberración de entrada, pero además que el Estado tenga que convalidarme y además que se castigue a los que no acepten esta imposición, es como llevar la locura a un extremo estatal, a un extremo de hegemonía estatal y eso no lo podemos aceptar, ¿no? Digo, si una persona, porque también hay niveles, si una persona se quiere percibir pues como un unicornio, pues es su problema, ¿no? Y si sus amigos o sus familiares le dicen hola unicornio, pues está muy bien, es su bronca. Hasta ahí no le veo ningún problema, se queda en el nivel de un niño chiquito que se siente Batman o Superman o unicornio o lo que sea. Hasta ahí yo no le veo gran cosa, es parte, digamos, de sus fantasías o, digamos, de sus delirios, pero cuando ya el Estado te entrega un acta de nacimiento y te cambia la identidad para que tú seas ese unicornio y además que sea obligatorio que todo el mundo te vea como un unicornio y el que te vea como un ser humano o que te vea como un hombre o como una mujer y no te diga como tú querías que te dijeran, porque además, pues, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber cómo les gusta que les digan? ¿Cómo quieres que te vean, no? O sea, sí, ese es el problema. O sea, ahora la imposición pues te obliga a ver algo que no es real y este no es el mundo real que vamos, que enfrentan nuestros niños o que enfrentamos todos los días. El mundo es blanco y negro y pues es blanco y negro, aunque nosotros no lo queramos. Bueno, esa es una realidad con la que tenemos que aprender a manejar y a vivir, pero no podemos estar caminando al ritmo de alguien que se autopercibe de tal o cual manera y se nos obliga a verlo de tal o cual manera. Es real, puede suceder, no pasa nada, ¿no? Es tu cuerpo, es tu percepción y adelante, pero de eso a que ya lo lleves a leyes, a modificar la vida social de todo lo que es un país en una Cámara de Diputados Federal o local, no, bueno, entonces ya estás cambiando todo el sistema político y social de un país y se tiene que detener y se tiene que parar y se tiene que hablar, ¿por qué? Porque la ciudadanía ni siquiera está informada, no está informada y cuando vota por Morena no sabe que también vota por todo esto, ¿no? Vota porque los niños tengan acceso a información de la cual no están ellos todavía preparados, hablan de una, aceptan una agenda de infancias trans donde es claramente violatoria los derechos de los niños, ¿por qué? Porque tenemos que esperar a un desarrollo, el acompañamiento, lo que deben de tener, no la intervención en su desarrollo y aquí lo que pretenden es la intervención total en el desarrollo de los menores con las infancias trans o con la ideología de género que maneja este gobierno y claro, pues que es muy, muy delicado y más delicado pues porque la población no tiene esta información y lo que pretenden, bueno, pues es silenciarnos, es callarnos para que todo esto no le llegue a la población y a los padres, ¿no? Eso es, por eso el embate tan fuerte que se tiene. Y muy preocupante, estimada amiga Tere, que tú estés siendo víctima de estas hegemonías de Morena, de estas hegemonías del supremacismo progresista en donde, pues por no aceptar, llamarle de una cierta manera a alguien que, pues, se percibe como lo que es, o sea, tiene uno que estar inventando cosas para caerle bien y que te quieran poner multas, que te quieran castigar, que te quieran echar el tribunal encima, eso me parece que es denigrante, ya no está viendo por los derechos de, digamos, de nuestros representantes, por los derechos de una mujer como tú, valiente, el tribunal ya se está poniendo del lado de una hegemonía política, de una hegemonía de un partido y esto de verdad la verdad es que es inaceptable, ¿no? Toda nuestra solidaridad para contigo, para tu causa, para tu defensa tan importante que haces de los niños, de las mujeres, de nuestros derechos humanos, de los valores tradicionales de Occidente, ¿no? Es muy importante que sigas adelante y, pues, quisiera preguntarte si puedes comentar un poco respecto de esta resolución del tribunal o, bueno, todavía no sé si ya salió o está por salir. Pues, mira, se hizo una conferencia de prensa. Afortunadamente, lo que ha sucedido con todo esto es que, al ser alguien que, pues, no me gustaría decir valiente, ¿no? pero que sí confronta lo que le parece justo y correcto para la infancia, para las mujeres, para los niños y todas estas luchas, han empezado a sumarse colectivos que se pensaban que no podían tener algo en común y la realidad es que lo que tenemos las mujeres en común son la lucha por los derechos que se han logrado y aunque yo no tenía muy consciente esa parte hoy que la estoy viviendo, pues, entonces te das cuenta que son muchos los derechos que se han logrado con tantas batallas que han librado las mujeres, que han costado incluso vidas y hoy me doy cuenta pues que tengo que ser parte de esa lucha y parte de también proteger que no se sigan perdiendo cuando ya los teníamos ganados, ¿no? Y hoy lo que se hace en mi caso es utilizar una ley que se hizo para proteger mujeres ante la violencia de género para castigar a las mujeres y no castigan a Teresa Castel, están castigando a todas las mujeres y le están quitando ese derecho y esa lucha a todas las mujeres, estás hablando de más a la mitad de la población del país, es algo muy grave lo que está pasando, afortunadamente con esto pues colectivos totalmente con ideologías contrarias hoy se están sumando y eso me parece lo más importante de toda esta lucha, ¿no? Porque si tenemos algo en común las mujeres es que tenemos que pelear por lo que tanto habíamos ganado ya y no vamos a permitir que se los quiten. Ahora, yo con un cargo, con una voz que tengo que me da una fuerza nacional para que me puedan escuchar, pues lo voy a utilizar por supuesto para que las mujeres y estén enteradas de que tienen alguien desde el Congreso que esté velando por ellas y que tienen alguien que va a luchar no solamente por sus derechos sino por también los derechos de los niños y la protección de ambos, me parece que este tipo de acciones son buenas con sus consecuencias las que tenga que tener, sinceramente no me interesan las consecuencias porque yo si te digo algo yo no soy alguien que vive de la política entonces yo no me interesa lo que venga adelante lo que me interesa es el hoy y lo que me preocupa es el hoy lo que venga después no es algo que esté dentro de mi agenda ni voy a detenerme o a callarme pensando en mi próximo cargo no es algo que me interese por eso también soy tan libre y tan pues tan confrontativa ¿no? entonces es algo que nadie esperaba porque lo que han logrado con este registro violentado donde ponen a los violentadores pues es lo que logran es callar a los políticos que pretenden hablar como lo han hecho ya con pues con nuestro nuestro representante del frente de la familia como lo han hecho con Cuadri como lo han hecho me parece con otra persona Carlos Leal no estoy segura pero han podido y lo han logrado y son hombres ¿no? en mi caso es la primera mujer que están haciendo esto y obviamente la intimidación ha sido parte de esto como ellos como ellos logran como este progresismo con intimidar con amedrentar con acciones ahora hasta desde el tribunal ¿no? que es lo más absurdo estás hablando de que un tribunal en lugar de de dar castigo a los actos que pueden ser peligrosos por la violencia que se está infringiendo pues son justificados por tal o cual ideología o tal o cual sistema de gobierno y eso es muy peligroso porque entonces van a ser disculpados todos y estás generando una nueva forma de violencia así es ¿por qué? porque no la castigas entonces lo que haces es entonces fomentar una violencia que no existía desde la sala especializada del tribunal electoral y eso es muy grave muy muy grave porque lo que estamos luchando las mujeres es contra la violencia contra nosotras y hoy generan una nueva violencia justificando actos que son contundentes de violaciones ante pues ante lo que vieron conmigo que es más que sobrado ¿no? de lo que lo que me pasa a mí y que no haya castigo imagínate y no Teresa Castel estamos hablando de todas las mujeres si a cualquier otra mujer que no que no tiene este cargo o que no se puede enfrentar de la misma manera que yo se lo hacen pues por supuesto que calla y por supuesto que desafortunadamente se va a tener que mantener pues de bajo perfil sin haber podido decir que es lo que realmente y cuántos casos no podrán haber atrás de mí que se callan y que no se hablan hoy lo hago yo y lo seguiré haciendo sin descanso y a donde tenga que ir y a donde tenga que topar yo se los he dicho esta es una lucha que sin querer la estoy librando porque no era algo que estaba dentro de mi agenda pero ante el embate que esto ha tenido dentro de las familias de lo que implica con los derechos de la mujer pues es un despertar también para mí como ciudadana yo no vengo de extracción política nunca he estado en un partido es la primera vez yo hablo como madre yo actúo como hija yo actúo como como esa mujer que quiere que sus derechos sean respetados los que ella sabía que tenía y ahora la que ve que están peligrando entonces es un despertar para mí impresionante ante esta ideología de género que es preocupante es preocupante porque abarca los derechos de las mujeres y de los niños y hay que ver también Tere que esto que tú haces no es en contra de una persona no es en contra de tal o cual figura política o líder social o sea es una cuestión estructural yo creo que no se trata de que nos vayamos peleando con una persona o con otra por muy fastidiosa que sea porque hay pues sí hay liderazgos que son progresistas muy fastidiosos muy insidiosos muy rabiosos todo quieren imponerlo con la violencia y hay muchos tipos de violencia pero no se trata de eso es una cuestión estructural digamos a lo que nos estamos oponiendo es una cuestión que además no nada más tiene que ver con ni siquiera nada más tiene que ver con la ciudad de México o con el país tiene que ver con todo occidente que es esta perniciosa ideología de género que tiene que ver por supuesto con el marxismo postmoderno una forma de destruir a la familia pero ahora vemos que no nada más a la familia sino también está destruyendo pues lo que tú comentas la postura de los avances que ya tenía la mujer porque fíjate si sale algo en contra tuya de ese tribunal además de que esto va a mostrar que ese tribunal que el poder judicial en general pues está al servicio de una ideología y no de una persona no de una mujer concreta como debería estar además eso lo que va a mostrar es que está totalmente rendida pues a una ideología externa y que no se ciña las leyes que no se está apegando a digamos a la constitución a lo que realmente debe regirnos entonces si van a estar poniéndose las banderas las banderas ideológicas por encima de la constitución pues es un es un atraso de muchísimos años como tú bien lo comentas creo que hasta hasta te quedas corta es un atraso de más de 60 años si esta resolución sale en contra tuya o algo yo creo que además no creo que te vayas a quedar ahí ¿a qué otra instancia se puede subir esto Tere? Se puede subir instancias internacionales pero mira más que nada de subir las instancias internacionales es el ruido que se está haciendo ¿no? para mí eso es lo más importante que esto sea muy mediático ¿por qué? porque la información llega más rápido a la gente entonces es un costo político que yo estoy asumiendo el que sea no me interesa pero esto lo tienen que saber los padres de familia lo tienen que saber todas las mujeres y mientras más violaciones haya los derechos de las mujeres pues obviamente más mediático todavía va a ser y más rápido va a llegar la información y yo creo que eso es lo que necesitamos en este momento y si yo tengo que ser el vehículo para que eso se logre y que el país sepa de qué se trata la ideología de género de qué se trata este progresismo que trae este gobierno de Morena porque mucha gente no sabe que cuando vota por Morena pues vota por estas cosas ¿no? vota porque se ocupen espacios que las mujeres ya habían ganado que los niños tengan acceso información cuando ellos no tienen la edad suficiente o que estén ya en los libros de texto hablando de ideologías de género y muchísimas cosas que la gente no sabe que cuando vota por Morena también vota por esto ¿no? y te aseguro que si lo supiera por supuesto que no votaría por Morena pero lo más importante de todo esto es la información que nosotros estamos haciendo llegar cuando un problema como estos lo sacamos a la luz en lugar de apagarlo y esconderlo y por el temor la intimidación que pudiese tener una servidora al contrario ¿no? más me alientan y más veo necesario que tengamos que difundirlo y si toda esta lucha que estoy haciendo sirve para difundirlo pues la verdad es que la lucho la lucho muy orgullosa a mí ese registro lo único que me da es un orgullo porque estoy demostrando que estas leyes están actuando en contra de la mujer y que lo tienen que saber los colectivos ¿no? esos colectivos que han luchado tanto porque me queda claro que no todas las mujeres hemos tenido esa lucha porque no la conocemos o porque estamos inmersas en nuestras vidas en mi caso como empresaria antes de llegar aquí a este cargo pues estamos inmersas en una vida en nuestro día a día en las escuelas en los hijos en todo pero no te das cuenta de la lucha que han librado esas mujeres de los colectivos y ahora que lo ves y lo vives dices oye lo menos que puedo hacer es luchar por su lucha ¿no? que es la mía también y defenderlas y cuidar todo lo que ellas han logrado para nosotros y que gracias a ellas yo tengo muchísimos derechos que no tenía entonces lo menos que puedo yo hacer por todas esas luchas es estar a la altura de lo que ellas hicieron por nosotras que no luchamos en la calle como lo están haciendo ellas ¿no? así es y bueno quiero manifestar que no estás sola que no solamente te apoyan las mujeres que también habemos muchos hombres que también te apoyamos con todo gusto creo que tu lucha es una lucha que hay que reconocer que es una lucha muy valiente y bueno pasando a otro tema ya para ir concluyendo ¿cómo va la cosa en el Estado de México? esperemos que tengamos buenos resultados con el PAN bueno la verdad que yo creo que muy buenos la ciudadanía si en el 21 estaba harta y nosotros llegamos al Congreso fue precisamente por eso porque la ciudadanía estaba harta de Morena estaba cansada y aparte necesitada de los programas que se existían que eran el tema del Seguro Popular o eran las escuelas o eran las guarderías o sea había muchas cosas que eran apoyos y programas que nos ayudaban también mucho a las mujeres a poder salir a trabajar a poder hacer que en el tema económico no fuera tan agobiante porque teníamos comedores comunitarios y hoy se están dando cuenta si en el 21 se dieron cuenta imagínate cómo están ahorita en el 23 la realidad es que no hay ni un solo mexicano que no haya bajado su nivel de vida desde que llegó Morena y baja el nivel de vida pero sube el nivel de la delincuencia y eso es porque no hay empleo porque no hay empleo y a este gobierno no le interesa absolutamente una generación de empleo porque bueno pues te necesita siempre en un puño llena un puño con un programa social entonces él no te dará buenas condiciones porque si te da buenas condiciones tú ya no lo necesitas y cuando te das cuenta es cuando te hace falta el dinero cuando no tienes para ir por un medicamento que antes te proveía como obligación al gobierno y ahora no te lo da y la gente está mucho más molesta hoy que hace dos años que nosotros llegamos por eso yo confío plenamente en que los ciudadanos van a salir porque la plática que tengo con los adultos mayores es esa de molestia hoy no les alcanza ya ni siquiera para su medicamento bueno el medicamento ahora tienen que ocupar sus apoyos en medicamentos o en ayudarle a la familia también para el gasto diario y ya se dieron cuenta que la vida sí sí les cambió en gran manera y los jóvenes la verdad es que muy perceptivos también a la información a que se les entregue no te voy a decir bueno no me he encontrado con gente que esté en contra no se me ha encontrado pero te aseguro que es la minoría la que yo he encontrado de quien desea este de quien desea si tuvimos un pequeño problemita técnico aquí pero ya estamos de regreso con la diputada Tere Castel bueno para ir cerrando estimada Tere esperemos que les vaya muy bien en el Estado de México que logremos detener esta ola progresista socialista en el Estado de México que es un Estado que queremos mucho donde 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 tenemos muy buenos amigos y también algunos parientes y pues bueno por la importancia que es el Estado de México la antesala del 24 ojalá que tengamos muy buenos resultados así es todos a votar para detener este socialismo blando que está realmente destruyendo todas las instituciones del país algo que desees agregar no solamente mira yo confío en que la ciudadanía ya le quedó claro con estos cinco años de morena que lo que va a llegar al Estado de México sería lo mismo que tenemos a nivel nacional falta de seguridad falta de empleo falta de salud falta de buena educación para nuestros hijos escuelas abandonadas desvío interminable interminable de dinero a obras faraónicas que no nos dan absolutamente un solo resultado pero si nos dan gastos no me parece que cinco años de morena ya le quedó claro a la ciudadanía mexiquense que tiene que salir a votar y la única manera de demostrar que no los queremos es una votación contundente porque no hay fuerza electoral más poderosa que la ciudadanía y yo estoy segura yo vengo de la ciudadanía de organizaciones civiles entonces me parece que la ciudadanía va a salir y va a mostrar la fuerza de decir basta nos cansamos de esto no es lo que esperábamos y se acabó y a regresar y a recuperar a nuestro país así es vamos a tener que sumar fuerzas todos para acabar con esta ola izquierdista que está dañando tanto a nuestro país en su corazón en todo y bueno pues muchísimas gracias a la diputada Teresa Castel amiga muchas gracias felicidades por tu lucha no estás sola cuentas con todos nosotros gracias gracias a nuestra a nuestros amigos que nos están haciendo el favor de vernos recuerden suscribirse a este canal que Dios los bendiga y que viva Cristo Rey muchísimas gracias que viva y bueno pues es un placer gracias por el apoyo de verdad lo siento siento el apoyo de hombres siento el apoyo de mujeres siento el apoyo de colectivos de organizaciones civiles y va por todos va por todos gracias 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 gracias